La Escuela de Emprendedores de nuestra Universidad, en conjunto con los Centros de Estudiantes de las Unidades Académicas, invitan a la comunidad a participar de una jornada de capacitación sobre el Sistema y Modelo de Negocios que se realizará el jueves, 1 de octubre, en el Paraninfo de la UNCE. Lo organizamos en forma conjunta con los chicos que están aquí presentes, que son los Centros de Estudiantes de las cuatro facultades de la UNCE. La idea es traer esta metodología, esta nueva herramienta tecnológica del conocimiento para el trabajo de proyectos, para el planteo estratégico de la creatividad aplicada a un proyecto, viendo necesidades. La idea surge porque nosotros venimos trabajando con uno de los tipos, que es el plan de negocio, que es exigido por básicamente todas las entidades, y estamos viendo la necesidad y el crecimiento, aparte es una innovación en cuanto a metodología, el tema Canvas, que se nos hace necesario desarrollar herramientas que nos libera la mente desde el punto de vista de la neurociencia, a pensar cada vez de manera más diferente en cuanto a creatividad. El médico neurólogo Miguel Jacobo realizó la disertación Todo está escrito en la memoria, que fue organizada por la Facultad de Ciencias Médicas en el marco de la Semana de la Memoria. Durante la charla se abordaron los avances que se produjeron en el terreno de las neurociencias, especialmente sobre Alzheimer. La Comisión de Difusión de Carreras invita a los colegios secundarios de la provincia a participar de una nueva edición de La UNCE abre sus puertas. En esta jornada se desarrollarán charlas de reflexión vocacional y charlas en las distintas facultades para conocer en detalle las carreras y las actividades académicas.